muy buena gente volvimos al cuarto capítulo de stairs como lo ven se nos está yendo la mina abajo cuando salí de la puerta me di vuelta estaba todo derrumbado bien así que nos vamos a encontrar la salida tenemos que ir súper rápido 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 me está quedando a la caga ya correndo por allá por allá por allá vamos 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 corre 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 se demora mucho ya nos fuimos nos fuimos nos fuimos nooo sin salida si es sin salida me cago me cago me cago me cago eso eso men bueno y ahora para donde para donde para donde men de que no ayudo eso ah nos ayudo nos ayudo a entrar por aquí ven que había agua ahora supongo que ya no está ay si pon men por que se baja de eso men no entiendo por que tan bugueado el mago vamos a ver que nos que nos depara que nos depara hoy día stairs una notita we found george in a waterfield tunnel face down on the bottom with rocks in his backpack he was weak when the gate came down now he's nothing more than food encontramos a george en en el agua en el agua del túnel del filtrado creo boca abajo sobre las rocas backpack en mochila sobre su mochila el está despierto cuando la mina se viene abajo pero no tiene nada para comer realmente discúlpeme pero últimamente no entiendo lo que me están diciendo en inglés si por favor perdónenme no se ve muy acogedor vamos a ir con sutileza mucha calma no hay por qué preocuparnos no hay por qué preocuparnos encontramos un carrete vas a elevarme vas a elevarme que dice esto sirva para abrir la puerta y esto sirva para encontrar el otro elevador eso si lo entendí eso si lo entendí bien ya he encontrado todo lo que necesito para abrir la puerta ahora espero que esto funcione ok huele muy raro muy raro a que no haya pasado nada todo el rato dónde voy no recuerdo haber pasado por aquí ahora ya ahora ya unas mesitas dónde estamos man ahí estamos ok cerrado yo recuerdo aquí ok estoy en el centro con una reunión con una reunión o sea juntas de alcohólicos anónimos allá volvimos y no se ve ni mierda tranquilo men tranquilo una nota una nota y no entiendo nada ven que viene la puerta pero que mierda pero que mierda no se si soy yo o el mapa está bulleado o el mapa está bulleado what? que si ya pasamos por aquí ya nos vamos ah pero mierda que soy que soy weón ya donde nos quedamos aquí ok bueno volvemos aquí aquí está cerrado si mira no se se dan cuenta pero cuando entro acá voy a entrar por allá voy a entrar por allá oh no ah si voy por acá encontré la nota saco la nota y de la nada hay una puerta que lindo que lindo ya nos vamos rápido de aquí nos vamos rápido nos vamos rápido nos vamos rápido vamos corre 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 men no hay tiempo ok por allá no esta madre mi madre va a salir esa mierda de frente 1 2 ah de a poco de a poco de a poco ok nada por atrás entremos men ya realmente que mierda tu laberinto y volvimos a donde estamos men osea que pedo wey por qué no sales estoy en un bucle lo volví a la misma parte no hay notas ah que chucha hola men que eso que traes colgando jaja que chucha era eso ah mierda vamos a ver lo que había acá que chucha aquí nos estaba metiendo perfectamente hubiera mal salido este resfriado me tienes los cojones men ay dios mio señor vámonos vámonos de aquí vámonos vámonos nos fuimos vámonos vámonos ya ya ahora se supone se supone que no podemos abrir la puerta y desde cuándo se estaba ahí men ah ya para... ok, el juego se emigra, no se que mierda así que volvemos aquí ok, sale 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 ah no ya, esta esta explosión al fin llegamos a un saving, un saving, eso es bueno eso es bueno, man ya, aquí se la nota el agua se ha ido ahora encontramos otra forma de salir no tenemos que hacerlo hola minions, los minions los minions XL vamos a fiar vamos, no nos fuimos, man después de tanto recorrer esta mierda, nos vamos adiós Dios los bendiga, respete porque lo respeten y que Dios nos amparo no ha salido ningún screamer, nada, lo que es nada lo que es nada aquí es nada, pide pero por qué ah no, sí, se está bogeando el piso ok, se nota tenso el lugar ok, no me funciona la linterna le screamer se nos viene, se nos viene el screamer se nos viene el screamer se nos viene el screamer buena edición nocturna, a ver si era verde, man ok, pero que vamos a pedir, que no, que más vamos a pedir, man o sea, ya no tenemos que ir así todo el rato nos ayud Bree Simpson intentamos encontrar el otro elevador pero cuando volcáborá Phpas lo encontrábamos cosas viviendo abajo ellos nos marionaron nos trabaron pero la esperanza que tuvimos está ahora sin Hemos tratado de encontrar el otro elevador Pero cuando lo localizamos Cuando lo encontramos Encontramos cosas Tenemos una pequeña esperanza No tenemos que ir O sea, no sé si el tipo que estaba aquí A ver, me voy a sacar Para que vean que no se ve ni mierda ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te atesigo, te atesigo, te atesigo A ver, ¿dónde hay? ¿Quién suspira así por la mierda? ¿Quién gime tanto? Esa mierda está cada vez más cerca No vamos, no vamos, no vamos No sé, ¿hacia dónde estoy yendo? En serio Conchito Ah, mierda, mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mierda? ¿Cuál es el culiado? ¿Qué es eso? Corre, corre, corre ahhh sale mierda déjate aquí déjate aquí mira 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 que no nos pilles que chingada no? esta un poco desnutrido men como es eso? ya si se fue por allá eso es obvio no tenemos que ir por donde no se va creo por aquí abre la oh que soy enfermo ya estamos ahí si se va por acá no ah ya tenemos que ir derecho derecho izquierda ah ya se ya se por acá después derecho 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 y pp para izquierda pero men me tranquilo no puedo hablar men no? conche tu madre no no dios mio dios mio dios mio ya men ya se por donde ir ya se ya se era por aquí era por aquí conche tu madre mierda 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 ahí me asustó esa mierda corre 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 y ahora que nos sigue no podemos ir tranquilos vamos vamos por ahí por ahí después para acá después por acá por acá después por acá después para la izquierda no vamos izquierda si no es para la izquierda me quedo sale mapa jajaja ok 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 para allá donde nos volvimos me he enredado mas que en la mierda ya he pasado la ultim como 3 veces como me estoy cabreando y mucho lo que tengo que hacer es ya nos vamos a ir por aca a ver que hay ya ahi encontre una para abajo cual sera ya es esa la de la para seguir para arriba entonces una mas por aqui y para abajo y para allá hay quien nos ha pegadito a la pared vamos vamos ahi estamos viste esa mierda nos confunde vamos por aqui vamos llegando ya llegue llegue creo 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 ahi esta creo que llegue men ya vamonos fin vamonos fin vamonos rabia vamonos rabia no creo que me sigue asi ahhh ahhh que tal largo que mierda que mierda man y como y como se supone que voy a pasar encima de todas esas mierdas ok volvemos otra vez vamos a ver vamos a ver otra vez otra vez ya hay que irnos con cautela yo creo que hay que apagar la luz pero no veo ni mierda pero no veo ni mierda tranquila no te despierten ven voy a irse por aca si por aca era por eso no se supone que voy a pasar ahí voy trasero men dot ass ese pene dios mio no vamos tranquilo socio tranquilo no hay apuro no hay apuro man no hay apuro chao nos vemos un saludo un besito dele saludo a su madre vamos mas culos todavía a mierda de aqui si me pillan me chupetean el ojo vamos tranquilo 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 te dije cállate weon che mi madre como paso ahi ok por aqui no es todo por aqui que huella de esos cabros chicos se huele a miña poronga dios mio se huele a miña poronga dios mio aqui esta haciendo unos dj unas mezclas oye la pasta men la pasta la pasta mira esta haciendo unos dj aqui nada mas que sucede no es preciso se huele a mi si que no esYa ¿Qué nota? Estoy escuchando sonidos alrededor de mí No estoy seguro si me estoy volviendo loco O si alguien viene hacia mí Finalmente Viene para librarme de esta horrible pesadilla ¡Al fin! ¡Al fin! ¡La mierda! ¡Vámonos! 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 ¡Cerro! ¡Cerro! ¡Concha tu madre! Conchito Madre Conchito Madre ¡Andate! ¡Andate! Oh dios mío ¡Dios mío! Ah, Conchito Madre Nos fuimos hermano Y el Wyn en vez de irse para su casa Con su familia A tomar once A ver a los niños A agacharse a su esposa No, se va más para abajo ¿Qué clase de imbécil de mierda es eso? Miren qué ¿Por qué no nos vamos mejor, man? Vamos No, pero ya Vamos a seguir investigando Cada vez más No hay problema, no hay problema en eso Ok, seguimos bajando como Unos hueones de mierda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, no, vamos Vamos, no, vamos, no Vamos, chicos Ya, vamos, rápido, vamos, rápido Me está cabriendo ya ir tan lento A ver si Ok, no quiero buggear ¡Sel mapa! Vamos a ir como a la gente What? 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 What the hell? Muy buena gente Espero que les haya gustado este capítulo Sé que me demoré mucho Encontrarnos como imbécil La puerta Para irnos Y bien Veremos qué pasa En la siguiente parte de stairs Si te ha gustado Dale like Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima parte Che, mi madre Nos vemos Chaito Chaito